Desconocida Desconocida Dale, diga, no nos dan así Un saludo para toda la bata bonita de Hit Musical Los Echino Villegas, no se pierda la mejor TV y tampoco Hit Musical, señores Vámonos riendo, chumoros Desconocida Desconocida Ya no me busques ni preguntes qué ha pasado con mi vida si tú un día me dejaste abandonado a la deriva y decías que te ibas que me buscara otro amor y te lloré como un loco para olvidarme de ti y fui sacando poco a poco tu recuerdo yo y nada queda de ti Desconocida para mí para mí ya no siento nada ahora que tú regresas a mí si te quise te olvidé porque no queda nada no se que haces aquí si eres una desconocida para mí que te lloré oh 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 Música Y te lloré como un loco Para olvidarme de ti Y fui sacando poco a poco Tu recuerdo y hoy nada queda de ti Desconocida eres hoy Ya no sueño con tu amor De noche y día se acabó No recuerdo ni tu nombre Juro que se me olvidó Ya lo sufro cuando no estás conmigo Desconocida para mí Ya no siento nada Ahora que tú regresas a mí Si te quise te olvidé No queda nada en mí No sé qué haces aquí Si eres una desconocida Para mí Para mí Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Gracias.